Hola, bienvenidos al Enjambre, un espacio de fuerza común. Vamos hoy con el sector del trabajo. Luego de décadas de abandono, logramos un hecho sin precedentes, la reforma pensional, donde buscamos dignificar la vida de las y los adultos mayores, asegurando un ingreso mensual a casi 3 millones de personas y garantizando que la pensión sea un derecho para todas y todos. Dignificar la vida de los adultos mayores de 80 años pasa por incrementar sus posibilidades de ingreso, para quienes no lograrán tener una pensión. Por eso, el gobierno del cambio incrementó de 80.000 a 225.000 pesos mensuales la transferencia monetaria para las y los abuelos inscritos en el programa Colombia Mayor. Estamos destinando recursos y esfuerzos para seguir bajando la tasa de desocupación, incrementando el número de ocupados, trabajos formales y un énfasis para que los jóvenes trabajen en el sector público. Por medio de diferentes programas estamos capacitando para reconocer los saberes y trabajos que realizan las y los campesinos en el sector rural, a la vez que estamos desarrollando competencias técnicas de la población de grupos sociales y juntas de acción comunal para las personas de la economía popular. Gracias al programa Campesena, el gobierno del cambio ha logrado 63.035 cupos de formación para campesinos y campesinas. 7.722 se han certificado en competencias laborales. También con el programa del SENA Emprende Rural se han beneficiado 9.455 campesinos y campesinas. Con el reconocimiento de los saberes campesinos avanzamos en dignidad de quienes trabajan en el campo, potenciando sus capacidades. Una vida digna para las y los colombianos pasa por apoyar y generar empleo. Por ello hemos generado más de 1.032.000 empleos en los 16 meses del gobierno Petro, hecho que ha servido para que millones de familias humildes salieran de la pobreza extrema y pobreza monetaria. También con el programa Estado Joven hemos beneficiado a 4.319 jóvenes con prácticas laborales en el sector público desde el 2022. Para el gobierno del cambio es una prioridad el fortalecimiento de la economía popular. Por ello desde la unidad solidaria con el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria Cooperativa Rural en 2023 fomentamos 595 organizaciones de economía solidaria en 214 municipios de los cuales 57 son PDE, beneficiando directamente a 9.009 personas. También en el 2023 por medio de 11 circuitos asociativos solidarios fomentados desde la unidad solidaria aproximadamente 400 organizaciones en 11 departamentos, impulsando la industrialización del café, el cacao, la comercialización de productos agropecuarios y el turismo comunitario. Esto permite que cientos de familias obtengan más ingresos, accedan a nuevos mercados y optimicen sus cadenas de producción, permitiendo el avance de la economía popular como motor de cambio en los territorios. ¿Quién se imaginaría que este gobierno creó la primera Escuela Nacional de Panadería Campesina y Popular? Esta escuela, cuya primera fase de desarrollo en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, contó con una inversión de 8.375 millones de pesos en todo el país. La escuela capacitará más de 17.000 micronegocios de todo el país en la elaboración de productos con masa madre, que trae beneficios para la salud. La primera fase se adelanta en 48 panaderías. Durante la segunda fase, los instructores recorrerán el país, que fue dividido en ocho zonas para implementar esta estrategia. El gobierno del cambio le ha apostado en estos dos años a potenciar nuevos negocios, buscando que personas de todo el país encuentren alternativas económicas dignas que impacten positivamente a sus hogares, su comunidad y el país. Para ello, junto al Fondo Emprender, ha financiado cerca de 2.400 planes de negocio, con recursos de capital semilla, por más de 203.900 millones de pesos, generando 9.534 empleos potenciales. Para este 2024 con el Fondo Emprender, esperamos continuar apoyando los proyectos de colombianos emprendedores. Hemos dispuesto un recurso por 153.900 millones para apoyar hasta 1.632 iniciativas de negocio, lo cual generará 6.528 empleos. Estas 14 convocatorias dispuestas beneficiarán a diferentes poblaciones como jóvenes, mujeres víctimas del conflicto armado, personas con capacidades diversas, entre otros. Igualmente, esperamos apoyar múltiples sectores que van desde los de base tecnológicas de ecoturismo o pesca artesanal. Continuaremos en el próximo capítulo con el sector transporte. Gracias por unirte al enjambre y recuerda, ninguna decisión sobre la gente sin la gente. No olvides compartir este capítulo y sigamos construyendo democracia en movimiento. Este es un espacio producido y dirigido por Alejandra y Shemiltaji.